un saludo en el nombre de jesucía de maría queridos hermanos del canal hija del espíritu santo hoy les traigo el santo del día cada 17 de septiembre la iglesia celebra la fiesta de santa indelgarda de bingen fue abadesa líder monacal mística profetiza médica compositora y escritora alemana es conocida como la síbila del rin y como la profetiza teutónica el 7 de octubre del 2012 el papa de neidito 16 le otorgó el título de doctora de la iglesia junto a san juan de ávila durante la misa de apertura de la 13 asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos considerada por los especialistas actuales como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas de occidente europeo se le definió entre las mujeres más influyentes de la baja edad media entre las figuras más ilustres del monacato femenino y quizá la que mejor ejemplificó el ideal benedictino dotada de una cultura fuera de lo común comprometida también en la reforma de la iglesia y una de las escritoras de mayor producción de su tiempo en expresión de victoria cirlot atravesando el muro de los tiempos han quedado sus palabras incluso su sonido y las imágenes de sus visiones oración de santa indelgarda de bingen para la búsqueda de dios me vuelvo a ti padre mío no me dejaré influir por mi perversa voluntad propia quiero creer en ti señor mío al uno en tres personas ahora haré y veneraré y te enviaré mi confianza llevaré tu nombre en el corazón en la eternidad amén querido hermano querida hermana te invito a suscribirte a dejar tu petición a decir amén y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de dios nuestro señor dios te bendiga un saludo un saludo un saludo un saludo